Hola amigos, muy buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar sobre las ganancias, las aplicaciones y todo lo que nos quita Didi cuando trabajamos en esta plataforma. Quédense conmigo hasta el final del video para que yo les explique todo de pa' pa' y no tengan ninguna confusión. Ahorita vuelvo. ¿Cómo se dividen las ganancias? No vas a las oficinas de Didi y te lo explican. La primera aplicación que debemos descargar es la de Didi Fleet. Una vez que ya tenemos la aplicación de Didi Conductor, debemos descargar la aplicación de Didi Fleet porque esa aplicación nos va a ayudar a saber cuánto estamos ganando por día, por semana y te lo va a dividir lo que hiciste en efectivo y lo que hiciste en tarjeta. Entonces de esa manera vamos a poder sacar, ahora sí, ok, si hice 100 pesos en tarjeta y 100 pesos en efectivo y cuánto me va a quedar al final por el tema de las comisiones que cobra Didi. Bueno amigos, aquí les voy a explicar este caso. Esta pantalla del Didi Fleet es de mi cuenta que fue del día 1 de octubre, que eso es lo que yo hice en total mis ganancias entre efectivo y tarjeta. Sí, aquí vemos que tenemos depósitos en la cuenta de 683.17 y pagos en efectivo por 809 pesos. Entonces, ¿cómo se nos desglosa la parte de los depósitos a la cuenta? Aquí van a pasar dos cosas. De esos 683.17, a nosotros nos van a quitar el 10% de la comisión por servicio de la plataforma, el 8% del IVA y el 2.1% del ISR, dando un total en las deducciones del 21.1% en deducciones. Entonces, si comentamos, vemos este caso, que aquí me depositaron, o sea, lo que la gente pagó, lo que recibí de los viajes fue de 683.17. A eso le restamos el 21.1%, que son 146.43 pesos. Nos da un total de 536.74, o sea, aquí ya neto estaríamos ganando 536.74, pero ojo, no es lo que nos va a quedar al final del día. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí vemos que en efectivo hicimos 809.07, ¿ok? Entonces, de esos 809.07, al saldo que tenemos de esos 536, Didi, ¿cómo nos va a cobrar ese 10% que cobra de la tasa de comisión por servicios de la plataforma? Obviamente, tiene que ser por medio de los cobros que tenemos recibidos en tarjeta. Por lo tanto, de esos 536.74 que nos quedaron cuando le restamos el 21.1%, le tenemos que restar el 10%, que en este caso, el 10% de lo que hicimos en efectivo, que son 809. Entonces, le vamos a restar 80.9, quedándonos un total ya neto, quitando todas las deducciones de lo que se ganó, tanto en efectivo como en tarjeta, de 455.84 pesos. ¿Sí? Eso es lo que ya vamos a tener, lo que nos va a depositar Didi, porque ya nos quitó el 21.1% en deducciones por los cobros realizados con tarjeta y el 10% de lo que tenemos en efectivo, porque bueno, sabemos que si cobramos en efectivo, Didi, ¿cómo nos va a quitar ese efectivo si ya lo tenemos con nosotros? Pues obviamente te va a restar ese 10% del monto que tienes en la cuenta. En este caso, como tenemos saldo a favor de 536, le quitamos los 80.9 y nos queda lo que ya comentamos anteriormente. Entonces amigos, ¿cuánto gané en efectivo y tarjeta ese día ya neto? Pues muy simple, del saldo anterior que tenemos de las deducciones en depósitos a la cuenta, nos quedaban 455.84. A eso le vamos a sumar los 809.07 que ya hicimos en efectivo, dándonos un total de 1,264.91 pesos. Ganamos el primero de octubre entre el efectivo y lo que nos quedó de la cuenta con las deducciones respectivas. Entonces estamos hablando que si trabajamos un rato pues en tus tiempos libres o en el horario que tú establezcas, puedes estar sacando 1,264.91 o más. Esto es lo que yo hice ese día. Y otra cosa muy importante, cuando empezamos nosotros damos de alta nuestra tarjeta, la tarjeta del banco que tú tengas. Esa es la que tú das de alta para que puedas cobrar de allá. En este caso Didi tiene una opción que es la tarjeta de Didi Pay. Es una tarjeta Visa que tiene chip y también es de aproximación. Tiene esos cositos que parecen como de Wi-Fi que sirven para que no tengas que meter tu tarjeta en un lector de tarjetas de cobro de los puntos de venta. Hay algunos puntos de venta que solo con acercarla ya te hace el cargo. Bueno, yo tengo la aplicación de yo tengo la tarjeta de Didi Pay y qué es lo que me gusta de esa tarjeta? Que al tener la tarjeta de Didi Pay, tres veces al día que hace corte, yo voy a tener el dinero en mi cuenta de Didi. Y como ya tengo una tarjeta física y una cuenta, yo puedo transferirme ese dinero a la cosa. Obviamente ese dinero ya se va a mi cuenta electrónica de Didi, porque es la que tengo dada de alta. Y yo desde la aplicación de Didi Pay me puedo transferir ese dinero a mi tarjeta de débito. En este caso yo uso Santander. Ok, ¿cómo está el cuento? Tú ya tienes la aplicación de Didi Pay y a las dos de la tarde que hace el primer corte, todo lo que cobraste en tarjeta, se va a reflejar a las dos, dos y cuarto, dos y media. Si es de lunes a viernes, si es viernes, se va a reflejar hasta lunes. Ok, entonces todo lo que tú ya hiciste, por ejemplo, yo voy a poner ejemplo de cómo me ha funcionado a mí, cómo lo trabajo yo. Yo trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde con una hora de comida. Ok, entonces todo lo que yo hago desde las 7 hasta las 2 de la tarde hace corte y voy a ver reflejado que tengo tanto en mi cuenta. Y posteriormente cuando yo salgo de 2 hasta las 6, ese siguiente cargo que voy a tener o lo que voy a tener de ganancias de lo que he cobrado en tarjeta se va a reflejar hasta las 8 de la noche. Por lo que yo a las 8 y media de la noche puedo ver cuánto hice en total en tarjeta y me lo puedo transferir a mi cuenta personal de otro banco. En este caso Santander, pones tu número de cuenta clave y te lo transfieres y así ya tienes dinero en tu tarjeta principal, la que tú uses. Ok, obviamente al hacer ese movimiento vas a tener un cargo de 10 pesos. O sea que si tenías 200, vas a depositar 100, vas a transferir 190 porque te va a cobrar la comisión de 10 pesos por usar la tarjeta. Una vez a la semana tienes la oportunidad de sacar dinero de un cajero. Por ejemplo, si vas a sacar 100 pesos, debes tener en tu cuenta mínimo 150. ¿Por qué? Porque algunos bancos te cobran comisión de 20, 30, 40 pesos. Esa comisión te la va a cargar. O sea, te van a descontar esa comisión por sacar en un cajero y luego la siguiente semana Didi te lo va a reponer. Entonces, si tú eres de los que quieren retirar dinero en la tarjeta de Didi, eso sí, yo no lo recomiendo. Yo que recomiendo que es lo que hago todos los días que trabajo y que tengo ganancias por medio de la aplicación de Didi Pay. O sea, con la tarjeta, si hoy gané 325, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a transferir 315 porque son los 10 pesos que me va a cobrar Didi por usar la aplicación. Y todos los días voy a tener dinero que, a diferencia de que si tú usas tu tarjeta del banco convencional, tienes que esperar toda la semana para que tú puedas ver ese dinero reflejado en tu cuenta. Entonces, yo por eso recomiendo usar la aplicación y la tarjeta de Didi Pay porque vas a tener la oportunidad de que por tener la tarjeta 3 veces al día van a ser cortes. Entonces, es a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y si no estoy mal, creo que es a las 2 de la mañana que hace el último corte de lo que hiciste. Y bueno, ya lo vas a tener en tu cuenta, en el caso de las 2 de la mañana, pues cuando despiertas al día siguiente, ¿no? Entonces, la primera aplicación que hay que conocer y lo que hay que conocer de Didi es que puedes tener una tarjeta Visa que puedes usar en cualquier establecimiento. Puedes pagar incluso en la gasolinera con esa tarjeta, en un OXO, donde sea. Pero recuerda que te van a cobrar 10 pesos. 10 pesos te van a estar cobrando por usar la tarjeta como una tarjeta de débito normal, ¿ok? Entonces, recapitulemos la parte de Didi Pay. Didi Pay tiene una tarjeta de débito Visa que puedes usar en cualquier establecimiento. Si tú la usas, te van a cobrar 10 pesos. Si tú haces una transferencia interbancaria, te van a cobrar 10 pesos. Pero si tú vas a transferir a otro Didi Pay, por ejemplo, que tengas algún compañero que sea de Didi y que tenga también la opción de Didi Pay, esa transferencia no te va a costar porque pues es como que el mismo grupo, no es la misma tarjeta, el mismo banco, ¿no? Entonces, yo recomiendo usar Didi Pay. Otro de los puntos importantes a considerar es que no solamente podemos aceptar viajes en tarjeta o viajes en efectivo. Me ha tocado muchos pasajeros que me han comentado que conductores les preguntan, ¿va a hacer su pago en efectivo o con tarjeta? No, pues con tarjeta y que en ese momento cancelan el viaje y los bajan. Tengan mucho cuidado porque el pasajero puede reportarles hasta que puedan suspender la cuenta de manera definitiva. Así que tengan mucho cuidado. Y si ustedes por azares del destino solo están teniendo viajes en efectivo, 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 muchas veces entendemos que pues el porcentaje de comisión que nos van a quitar es menor cuando es en efectivo, a diferencia de cómo es en tarjeta, eso ya lo vimos. Entonces, pues por eso muchos creen de que solo voy a aceptar viajes en efectivo. La aplicación tiene un algoritmo de que cuando ya llegas a los 400 pesos, ya no te vas a seguir dejando aceptar viajes en efectivo. Por ejemplo, ya llevo 400 pesos de puro viaje en efectivo. Los siguientes viajes en automático me van a estar saliendo en tarjeta y viceversa. Si tú solo estás teniendo viajes con tarjeta, va a llegar un momento que Didi va a decir, ok, a esta persona hay que mandarle los viajes en efectivo. Así que tengan mucho cuidado cuando escojan los viajes o más que todo, cuando le pregunten al usuario, al pasajero, su viaje va a ser pagado en tarjeta o en efectivo, porque uno es de muy mal agrado y dos, pues al final del día dinero es dinero. Entonces ya sea en efectivo con tarjeta, pues ese dinero al final del día lo vamos a tener con sus respectivas deducciones. Entonces hay que considerar y cuidar mucho ese tema. Bueno amigos, aquí hay un tema muy interesante que quiero contarles y que quiero compartir con todos ustedes. Al momento de que he comentado de que mis ganancias netas son de 20 mil pesos mensuales, ganando 5 mil a la semana, sacando para mi gasolina, de los descuentos que me hace la aplicación, que me hace la plataforma, ya teniendo netos para mi mil pesos diarios, o sea 5 mil a la semana. Muchos dicen, pero no estás considerando tu gasolina, no estás considerando esto, no estás considerando los cambios de aceite, etcétera. Todo eso no, entonces no estás ganando 20 mil pesos, estás ganando menos. Voy a poner un ejemplo para ver si estamos en el mismo canal o a ver si lo pueden entender cómo yo me he organizado. Hablo de mi persona. En un trabajo convencional, tú ganas 10 mil pesos. Bueno, y tú vives en una casa rentada de 3 mil. Tú ya sabes que tienes que cumplir con una renta de 3 mil. Entonces esos 10 mil, quítale esos 3 mil, te quedan 7 mil. Tú no le vas a decir al empleador, oye, pero me estás pagando 7 mil, así no me sirve. ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué? Porque tú tienes que pagar tu renta, tú tienes que pagar tus cosas. Definitivamente de esos 20 mil pesos que yo estoy sacando, hay que sacar para el mantenimiento, para el aceite, para completar anticongelante, cambios de aceite, filtros, balatas, etcétera, como un gasto normal que tienes en una casa. Entonces de tu sueldo normal, obviamente vas a tener todos tus gastos y tus compromisos. Tienes que pagar celular, tienes que pagar la luz de tu casa, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la renta si vives en casa rentada. Entonces obviamente al final del día ese dinero va restando, va restando, pero son 20 mil que tú ya ocupaste para todo. Sí, entonces que reflexionen un poco las personas que dicen es que no sale, es que no es así como lo estás diciendo, lo estás diciendo mal. Y otra cosa, yo les recomiendo que no ocupen como caja chica todo lo que hagan el lunes, lo que hagan el lunes, que lo guarden, que lo reserven y el día viernes, si trabajan de lunes a viernes, hablo, recuerden, hablo por mi ejemplo. Yo los viernes es que retiro ese dinero y tengo todo en total de mis 5 mil pesos en todas las denominaciones de los billetes. ¿Eso de qué me sirve al final del día? De que uno, no toco ese dinero el martes, ahí necesito esto, ahí necesito lo otro, ahí voy a comprar aquí, yo espero hasta cobrar el viernes. Y dos, ¿puedo tener cambio para pagar, para darle cambio a algún pasajero? Si dice, oye, tienes cambio de 500, pues entonces entre todo lo que ya juntaste, definitivamente vas a tener cambio para darle a la persona. Yo recomiendo de lo que hagan todos los días, no lo toquen hasta el último día de trabajo. Si ustedes trabajan de martes a domingo, que el domingo sea el día que van a retirar su dinero. ¿Para qué? Para que no se vuelva caja chica. Y luego a la hora de estar pagando, de que es que le debo a Didi 300 pesos de, tengo saldo negativo, ¿por qué vas a tener saldo negativo? Porque pues, o no estás trabajando bien o no estás haciendo bien tus números. Por eso es muy importante que analices la información que te acabo de compartir. Y bueno amigos, estos han sido todos los puntos importantes que quería compartir para esclarecer un poco más las dudas al respecto de trabajar como conductor en Didi. Recuerden, esto es trabajando con vehículo propio, ¿sí? Porque si ustedes trabajan rentando un vehículo, ahí sí yo ya no les puedo decir cómo van a hacer las ganancias, porque ahí va a depender de la persona que les va a rentar el vehículo, cuánto les va a cobrar y las condiciones que les pidan, si me tienes que devolver el carro con tanque lleno o esto o lo otro. Recuerden, esto es basado en mi experiencia con que estoy trabajando, que estoy viviendo hoy en día, de trabajar como conductor de carro propio en Didi. Entonces, recuerden darle un like, dejen todos sus comentarios si les quedó alguna duda o algo que me escriban. Ahí les voy a estar contestando, pues, a la medida de lo posible. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube les avise de todos los videos que subimos los domingos y puedan disfrutar del contenido que hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Siendo las 2 de la mañana, 30 de noviembre, pues, muchas gracias. Y recuerden, ahorita vuelvo. ¡Suscríbete al canal!